No hago más que darle vueltas a este corazón Queriendo darlo todo cuando todo terminó Viviendo entre la dicha y el dolor Acallando un sentimiento que me va acabando la razón Adivina lo que siento por ti Lo que yo siento por ti Adivina como beso el dolor Este dolor Si supieras lo que siento por ti Si supieras como vivo este amor Tú me tendrías por siempre Tú Imagina lo que siento por ti Siento por ti Adivina como beso el dolor Este dolor Si supieras lo que siento por ti Si supieras como vivo este amor Tú me tendrías por siempre Tú Desde el bien que te marchaste Comprendí el error Yo sé que lo que hiciste Lo entendiste como amor Viviendo entre la dicha y el error Viviendo entre la dicha y el error Acallando un sentimiento que te iba tejiendo la razón Adivina lo que siento por ti Lo que yo siento por ti Adivina como beso el dolor Este dolor Este dolor Si supieras lo que siento por ti Si supieras como vivo este amor Tú me tendrías por siempre Tú Adivina como beso el dolor 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 Si supieras lo que siento por ti Si supieras como vivo este amor Tú me tendrías por siempre ¡Suscríbete al canal!